La siguiente predicción, vamos con Galilea Montijo, que tuvo un año muy complicado, pero ¿cómo será el 2022? Ah, ok, vamos a ver qué nos dice. Voy a sacar siete cartas también. Y, Galilea. Fíjate que... Ok, aquí me sale un distanciamiento importante, tanto de su tema profesional como de su pareja. Es como que se van a dar un tiempo. A ella también me sale la carta de la muerte, que significa que viene una transformación y un cambio en su vida terrible. No va a dejar de ganar dinero, o sea, va a seguir con contratos, pero ella se va a alejar y se va a distanciar para poder acomodar todo esto. Creo que es un descanso que a ella le hace falta. Y me sale con mucha ansiedad. Creo que ella sí va a entrar en una terapia, porque no puede considerar el sueño, porque no se le está pasando nada bien. Y sí le salen cambios importantes en su vida familiar y personal, sobre todo. Ok, bueno. Entonces, para preguntar más específico, ¿hay un divorcio de Galilea Montijo? A mí me sale que están distanciados, que están separados, que están como llegando a acuerdos. No me sale el divorcio, pero sí veo que hay un distanciamiento entre ellos. Ahora, yo hace algunas semanas dije en exclusiva en este programa que había el plan de que ella saliera del programa hoy. Y después me desmintieron, dijeron que era una mentira. Pero también se ven las cartas problemas laborales. Fíjate que no me sale que deje el programa para siempre. Me sale que se va a tomar un descanso. Pero no a esta mujer, que es una guerrera de veras. Le vuelven a salir contratos, le vuelven a salir apoyos. Y ella va a continuar con su carrera. Esto es como un alto para hacer mucha reflexión en mucho tema personal. Ahorita se quiere dedicar a su familia, a su casa. Y después va a retomar su carrera con mucha fuerza. Perfecto.